¿Qué dicen amigos? ¿Trabajas por la vida? Soy su amigo Edi Castillo, ¿cómo están? ¿Qué dicen amigos? ¿Trabajas por la vida? Vamos para Guadalajara y vamos a acelerar esto porque vamos a una velocidad bien machín y ánimo a mi gente, vamos a ir a visitar ahora a la familia de mi novia, vamos a ir a visitar a mis compas, ya visité a mi papá, ahora fui un día muy pesado, trabajé, visité, pero no hay pedo mi gente, ahí seguimos, chido, 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 a huevo, huevo, chido. Ánimo mi gente, tomen con cuidado y si pisteen que lleven conductores asignados por favor o pidan Uber o taxi, ánimo mi banda, Dios los bendiga, chido, nos vemos en Guadalajara. Chido, 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 chido. Es el mamado. Si ladra. Chinga tu madre, rey. Es maricón. Ya vi. ¿Ladró? ¿Ladró? ¿Quién falta? Don George, la prima de Marilyn, la señora que hace muy rico de comer. La chupito, o sea aquí. La chupito. No, no, mi suegro es la chingona. ¿Hasta el abuelito? No, no. Mi abuelito no hizo gusto. No, mi abuelito no hizo gusto. No, mi abuelito no hizo gusto. ¿Quién falta? No, guachín. Lo franca baño yo creo. ¿Juente Estercambio? ¿Se llama este juego para que la gente sepa? O sea que es dar los dados y el que le salga el cotorreo. Familia Rodríguez, sí señor, aunque sea, no sea, no, sí sea, cómo no. Ay, por poquito. Saluda a la banda Kenia, se le va a cerrar la lavanda en la Kenia de huevo y el mamado también, el bonito, el chulo. Ahí si lo quieren contratar para muchos quermeses. ¡Muchas quermeses! Dice, amigos trabajados por la vida, aquí estamos en Rancho New, cómo no. ¡Muchas quermes! ¡Muchas quermes! ¡Muchas quermes! No, 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 es un pro-lux. Saluden, saluden a la huevo, así que... ¡A huevo mi banda! ¡A huevo! ... veinticuatro de diciembre, a huevo, a huevo, a huevo. ¡Saluda a la banda, che barrio! ¡Chingue su madre, qué! ¡Ah, se agüitan a la verde! Y toda la banda de Yuto sí Sí, a huevo, todos amargados Ah, no manches, a huevo Aquí de todos modos se programa toda la banda Si no lo voy a tener para mi vida esto Saludos a mi compa Feliz Navidad para toda la gente Sí o no, a huevo Cómo no, sí o no, también mi compa Esa es mi fresa Pinche fresón, vergas El pepillo, a huevo Chido mi gente, neta Aquí lo voy a tener el bidón El pepillo Toda la banda en corto Puto mural hace falta Lo rayamos de una vez Chido, chido, neta Toda la banda, a huevo 25 de diciembre Cómo no, ¿verdad? 2017, a huevo Decirle, hey Patrón, decí feliz Navidad Decí feliz Navidad Deseo una feliz Navidad a toda la gente Para todos los compañeros Ve a YouTube A huevo Aquí andamos toda la gente Como no, bien prendida ¿Qué onda amigos? ¿Trabajas por la vida? A huevo Aquí anda mi gente Chida, a huevo Aquí andamos pisteando a huevo Sí, de 15 Saludos mi tina Así, en putiza Así, en breve Un clip Sí, a huevo Y si va a salir Ahorita lo Ahí está abuelito Ahí está Adiós Patrón Dígale agua a la cámara Patrón Agua a la cámara Decirles feliz Navidad A toda la gente Una feliz Navidad Para todos los pobres No, como no ¿Qué tiene siempre? De México Patrón A los que no están con nosotros También están ¿No? Exacto A huevo Un deseo para todas las familias De la recada Y aquí estamos Un viejito Un viejito Para Un deseo para todos Una buena parte Que Dios nos da la licencia De llegar a año nuevo Arre A huevo A huevo Otra Salud de banda A toda la raza acelerada ¿Para dónde vas, Mike? Yo aquí para la Ribera y Chapada Que Dios lo bendiga Que dice mi banda Amigos Trabajados por la Vida Aquí andamos Cotorreándola Nos vamos para Chapalita Dios los bendiga Y nos vemos Ánimo Nos vemos en Chapala Ánimo mi gente Amigos Trabajados por la Vida Aquí andamos Cotorreando Vamos para Chapala Jalisco Y vámonos Sigan el cotorreo Vamos junto con mis primos Amigos Trabajados por la Vida Que dice mi gente Amigos de YouTube Aquí andamos con mis primos Sí, sí, señor Y eso que se dejaron venir Ya vienen de México Dos, tres bandas Mi primo el mamá Se dejó venir Mi primo el Iván Mi papá Todo crudo Pero le valió verte ¿Verdad? Mi jefe Saluda a la banda Que no hay pedo ¿A huevo a la banda? A huevo Un saludo a la banda A todos los familiares Lo que quieran Mi guanato Se iría a mi Cerros ratos Aquí hay chistes con ratos Pero que no sean baratos No vengas a decir Cómo vivirla No seas ingrato La andamos metiendo Desde México Sí, señor Lucerito Se viene desde México Vino A huevo Mi C-Kan ¿Dónde te vas a conocer, vato? La neta recién a toda madre Con el macabro Lucero No necesito Papositos de pendejitos Mi nombre con letras grandes En el rap Se queda escrito Saluda a C-Kan Güey No se me ha acabado Vinche C-Kan Eres la pura Berta Ahora que me matan Ya no tiran de los No 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 Déjame Yo también me lo chingo No 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 Pero mi jefe Y mi tío Pepe Irá que ir quemándole Me gusta Cabrón La cabrón Tengo un bomba Tengo un bomba Y se clava Siete La cramzone No, pero a todos modos no dejes que te pique tío No, no me pica Avientala a chingar a su madre No, venga, no me pica El alacranzón que le iba a picar Raza, no hace nada Mira, dale un pinche beso Mira, como me muerde con las penatas Aca abajo, mira que manda ¡Chinga su máscara! Está bien un perro, ¿no? Está el carnal, la verdad que salió conmigo el puto Está que se animó, ¿verdad? Nos venimos sin permiso ¡Guevo! Se acerca acá ¿Estás grabando? Sí, güey ¿Y qué? Estamos en Chapala Lake Chapala Watson, ¿no? De quién vamos a ir a... Por ahí No, vamos a llegar a una casa que la neta nos vamos a brincar Ni siquiera nos la prestaron A la brava nos vamos a brincar, ¿eh? Ahorita van a checar el cotorreo En serio, nomás Nomás, a huevo, ¿eh? Ánimo, mi banda Y pongan en los comentarios si quieren que nos brindemos a otras mujeres A la suya Por la ventana A huevo Pero chequen, ¿eh? Neta, nos vamos a brincar un cantón chido, ¿eh? Con alberga y todo el pedo, ¿eh? Ánimo, mi banda Fierro Fierro por las 300 Tengo una feria chida Pero yo no quiero mariscos No, ahorita, güey Pues yo no sé lo que quieran A mí, nomás digan ¿Dónde me voy a poner el cundillo? No, o sea, quito, güey No voy a pedir una Que onda, mi banda Aquí venimos caminando por el malecón Hoy, hoy Y hay un chingo de banda, ¿eh? También aquí presentando chido Pues no hay nada que hacer Acá irán, en el Loxón Yo no me caso Ni aunque me den el pinche anillo No, ni Ni aunque tenga varo la vieja Tú sí te casas, güey Yo ni de Ni de Pendejo Hola ¿Cómo? Regresé Si los alcancé A huevo Sí, vele ¡Gracias! 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 Gracias.